La brújula La brújula fue inventada en China, sobre el siglo IX, y consistía en una aguja imantada flotando en una vasija con agua. Su primera utilidad fue para calcular las direcciones en mar abierto, algo que hasta el momento se hacía en base a la posición de los cuerpos celestes. La brújula es por tanto un instrumento de orientación que señala al norte magnético gracias al magnetismo terrestre. Como curiosidad, decir que de nada valdría tener una brújula en las zonas polares, debido a la convergencia de las líneas de fuerza del campo magnético terrestre. A continuación, hablaremos otro de los inventos del siglo XV, que es el astrolabio. La palabra astrolabio procede de las palabras griegas astrón, que significa estrella, y la abanía en que significa el que busca. Es decir, un astrolabio es un buscador de estrellas. No en vano, este instrumento permite determinar la posición, la altura y el movimiento de sus cuerpos celestes. Asimismo, sirve para conocer la hora y la latitud. Es por ello que a pesar de nacer como un instrumento astronómico, pronto se convirtió en una herramienta para la navegación y fue utilizado hasta la invención del sextante en 1750. A continuación, las cartas de navegación. Una carta de navegación es una representación a escala de aguas navegables y regiones terrestres adjuntas. Normalmente, indica las profundidades del agua y las alturas del terreno, naturaleza del fondo, detalles de la costa incluyendo puertos, peligros a la navegación, localización de luces y otras ayudas a la navegación. Las cartas de navegación son instrumentos esenciales para la navegación náutica, dibujada en papel plano, a escala de forma semejante. Orientada y exacta, en ella se indica las profundidades del mar y un prolijo, detalle de la configuración marítima, de modo que permita navegar por ella a los buques o embarcaciones, sorteando los peligros. Debe señalar, además, los objetos naturales y artificiales que existen fijos en tierra, que sean visibles desde el mar y puedan servir de referencia al navegante, para obtener su situación y trazar rumbos. Las cartas náuticas son uno de los elementos más importantes para la navegación, ya que en ellas se fija la posición geográfica en que se encuentra la nave, en cualquier instante, por cualquier procedimiento. Astronómico, estima, demarcaciones a la costa, radiogoniométrico, satelital, etc. Lo que permite determinar el nuevo rumbo y distancia que deberá navegar para ir a otro punto, eludiendo los peligros indicados en la misma carta. El origen del papel Que hoy en día podamos utilizar papel y libros se lo debemos a nuestros antepasados. Una de las razones por las que los andalucíes llegaron a ser tan cultos, reside en el florecimiento de la industria del papel. Aunque la invención del papel es de origen chino, los árabes que conquistaron nuestro territorio lo introdujeron al Andaluz, y desde aquí se exportó a toda Europa. El papel que se fabricaba utilizando cáñamo o lino permitió la elaboración de libros, un elemento fundamental para la transmisión de la cultura. El papel sustituyó a las trabillas y barro y los pergaminos. La imprenta Al principio de los años 1400, si querías una copia de cualquier libro, lo tenías que escribir a mano, y lo más probable es que no supieras leerlo. Para ti el mundo entero sería la ciudad donde vives, y cualquier noticia de tu mundo externo llegaría por vía oral. Pero, a un joyero alemán llamado Johann Gutenberg, se le ocurrió la idea de inventar una imprenta de tipos móviles. Tipo móvil significa que cada letra era un bloque de metal individual, y podría ser organizado y reorganizado para formar palabras. El primer libro que se imprimió fue la Biblia. Para la época cuando se inventó la imprenta, los historiadores creen que solo existían 30.000 libros, pero 50 años después, después del invento de Gutenberg, habían alrededor de 90 millones de libros impresos. El invento de la imprenta ayudó al mundo a entrar en una nueva era. Las personas están mejor informadas de los eventos que ocurrieron alrededor de ellos, no solo de sus ciudades, sino también de otros países. La educación fue más fácil de obtener, las ideas políticas fueron expresadas, y diferentes opiniones fueron compartidas. La imprenta le abrió los ojos a las personas a una mejor visión del mundo. La navegación Desde la más remota antigüedad, el Mediterráneo ha sido surcado por navíos procedentes de todos los litorales. Se construyeron embarcaciones más rápidas y resistentes a las corrientes marinas, como las carabelas, que eran barcos de vela, cuyas características eran que podían afrontar con éxito los viajes a través del océano. Y fue utilizada por españoles y portugueses en los viajes de exploración durante el siglo XV, en la era de los descubrimientos, siendo las primeras naves europeas que navegaron por el Atlántico en la Edad Media. Los últimos siglos de la Edad Media fueron tiempos de grandes progresos en la tecnología náutica, cuya rápida difusión llegó hasta el último confín del Mediterráneo. Entre los siglos XIII y XV, el crecimiento de la actividad comercial y del intercambio de conocimientos entre el mundo del Mediterráneo y el del Atlántico ocasionó grandes cambios de la navegación y en las técnicas de construcción de barcos. La pólvora La pólvora fue inventada en China. Empeñados en dar con la fórmula de una pócima que provocara la inmortalidad, a unos alquimistas chinos se les ocurrió en el siglo XI mezclar elementos como el salitre, el azufre y el carbón. No consiguieron crear el elitcir que buscaban, sino algo muy distinto, la pólvora. Aunque no conocieron las armas de fuego como nosotros las conocemos, los bilsantinos y los árabes la introdujeron en Europa alrededor del año 1200, hasta que en este momento en Europa se usaba otro material inflamable, que lo denominaban fuego griego, para cargar las armas de fuego. Este producto tenía menor calidad que la pólvora, por lo que rápidamente, al conocer este nuevo material, los ejércitos de Europa lo comenzaron a usarlo. Algunas de las primeras batallas que se utilizó la pólvora en Occidente fueron durante la era medieval, para cargar armas, todo tipo de armas, en conflictos militares como son la Guerra de los Cien Años y la Guerra de Constantinopla. A partir de que se desarrollaron las armas de fuego con la pólvora, para uso individual, se comenzó a crear la infantería en los ejércitos de toda la región y después del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!